Cada año el primero de noviembre en España y el mundo entero se celebra la fiesta que recuerda a todas las personas cercanas, amigos y familiares que han fallecido. En Alicante ya está todo preparado para el Día de Todos los Santos. Este año se ha autorizado la instalación de 11 puestos provisionales de venta de flores en las inmediaciones del cementerio municipal que prestarán servicio desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Las flores que más se venden en esta época del año son las margaritas, las rosas y los claveles. Lo más tradicional de este día es comprar flores y llevarlas a las tumbas para adornar la sepultura. Bueno, a mi marido le gustaban mucho los claveles rojos, por ejemplo, y suelo ponerle claveles rojos. Para ponérselas a mi madre, que a ella le gustaban las margaritas y pues yo compro margaritas. Una costumbre que pese a la pandemia se sigue manteniendo. Sí, es lo único que podemos hacer ya. Acordarnos de ello. Los floristas auguran una recuperación en la campaña de flores, después de que en 2020 registrarán pérdidas de hasta un 20% menos de lo habitual a causa de la pandemia. Sí, a levantarnos un poquito, sí, porque estos dos años han sido muy duros. La verdad es que sí. Han salido a la calle, tienen ganas de, por la pandemia, tienen ganas de salir y entonces han venido, que aquí no venía nadie. Se han animado y hay muchísima gente. Durante estos días está previsto que miles de familias acudan al cementerio de Alicante para honrar a sus difuntos. Gracias. 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 Gracias.